El caso García Rodríguez y otro versus México en un minuto. El 12 de abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a México su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales, garantías y protección judiciales e igualdad ante la ley de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, al ser detenidos y privados de libertad durante 17 años. La Corte reitera lo señalado en el caso Sompáxtele-Tecpile. El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico el arraigo como medida de naturaleza preprocesal restrictiva de la libertad para fines investigativos. Igualmente, reiteró la necesidad de modificación constitucional de la prisión preventiva oficiosa, pues de no ser invariablemente excepcional y justificada, vulnera la presunción de inocencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos